¿Qué es el equipo de Jerez? Juega más adelante y está más cerca del gol, porque nuestra finalidad es meter goles. Aquí nuestro negocio es pasar el balón por el área, esa es nuestra obligación. Luego ya si Dios quiere que la pelota ruede hacia la portería rival, bendito, no es... Hoy tuvimos 30 jugadas de gol, 30 centros, y no metimos ni una. Pero la bola pasó 30 veces por ahí, unas veces por falla nuestra, otras veces por acierto en defensa, otra vez por paradón del portero, pero no es como que una obligación... Sí es obligación, pero quiero que me entiendan, el gol no se entrena, se entrena la manera de llegar al gol. Luego después la chutarás bien o la chutarás mal al final de cuentas. Nuestro equipo tiene que llegar muchas veces al área, tiene que la bola pasar muchas veces por el área. Mientras más veces pase por el área, más oportunidades vamos a tener de meter gol. ¿Y ese planteo se da para atacar? Sí, sí, tenemos que ir sumando de a tres, y eso es una no. El compromiso que tengo yo con la directiva y mi compromiso como técnico. Luego después con ellos que se diviertan, se divierten más de esta manera. Luego después agárrate el contragolpe, agárrate lo que no podamos concretar, agárrate el que nos agarren mal parados, no te alcanza para las dos. ¡Gracias!